Habitantes de Rincón Moreno, agencia municipal de Santo Domingo, Tehuantepec, hicieron público el rechazo del médico del centro de salud de esta comunidad, Benito Cruz, al referir que se ausenta frecuentemente de la población, dejando desamparados a los habitantes, siendo una situación preocupante por la crisis de salud que se vive por el número elevado de casos de dengue en esta comunidad. También el pueblo está exigiendo, por lo que ahorita tenemos una pandemia de dengue, en los que los niños requieren del doctor para acudir a la consulta, ahorita el doctor y la enfermera no están, se fueron de vacaciones. ¿Cómo es posible que en plena pandemia que estamos de dengue, se hayan ido de vacaciones y nosotros requerimos de ellos? En entrevista al portal Monitor Digital Ismeño, los habitantes expresaron que el médico siempre se encuentra en un supuesto periodo de vacaciones, por lo que a ser encarado responde groseramente, llegando a negar la atención, razón por la cual han pedido la intervención de las autoridades de la jurisdicción sanitaria, sin embargo, no han querido atenderlos, tomando la decisión de cerrar el centro de salud hasta que lleguen las autoridades. Queremos pues a que nos manden a otro, a otro doctor que sí se haga cargo, que sí, que sí tenga amor a su profesión, que realmente quiera atender a este pueblo, porque él sinceramente no, 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 no atiende bien a la gente, la gente viene, se queja de que pues cuando vienen nunca están, quienes las atienden son los pasantes, los que están aquí y esa no es su responsabilidad de ellos. Una vez más, jóvenes integrantes del movimiento de aspirantes rechazados protestaron esta tarde frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes exigen 70 espacios para sus agremiados, que no lograron ingresar a la máxima casa de estudios del estado de Oaxaca. En el mismo contexto, rechazaron la aplicación de exámenes de admisión que los está elaborando una empresa privada, de acuerdo a la información emitida. Ellos señalan que debe ser la propia universidad, en este espacio público, que haga los exámenes para que no se vean afectados los aspirantes. Lo que denunciamos el 18 de julio fue que ese examen está realizado por una empresa privada, como si la universidad no tuviera la capacidad de aplicar ellos mismos el examen de admisión para la universidad. Decimos que esa empresa privada, pues le pagan con dinero nuestro, con dinero del pueblo, con dinero de la universidad, se le paga a esa empresa privada para aplicar el examen. Vecinos de la colonia Morelos de Salina Cruz se inconformaron contra la Comisión Federal de Electricidad porque desde hace tres meses que ocurrió un accidente donde se dañó un poste de energía eléctrica, hasta la fecha, pues no ha sido reparado, de acuerdo a un video que circuló en redes sociales. Los inconformes señalan que representa un peligro para las personas que transitan en ese lugar y que desde hace tres meses, pues han ido a denunciar este poste ante la Comisión Federal de Electricidad, las oficinas en el municipio de Salina Cruz. Sin embargo, el encargado no les ha dado respuesta a sus demandas. Por lo anterior, dieron un ultimátum de 48 horas para dar solución a su petición. Como pueden ver, este poste representa un peligro muy grande para todos los peatones, niños, adultos, mayores en sí. Desafortunadamente, de todas las veces que se han ido a CFE, estamos aquí presentes todos los vecinos, no nos ha hecho caso. ¡Gracias!